¡Vámonos! Un abrazo mi corazón abastado Un día abandonado A ver a ver, cruzas, dime que amor por favor ¿Qué dios lo has quedado? ¡Cántalo! ¡Ah! Corazón despegado ¡Como lo hay en el que te llamas! ¡Ah! Cómo duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando lo te han entregado Pero no olvides cumplir, no olvides ni más Ay, 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 cómo duele el amor Cómo duele el corazón Ay, 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 cómo duele el amor Ay, 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 corazones mirados Ay, 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 cómo duele el amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y, ay, ay ¡Vamos a bailar! 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 Sin tener tu lado amor Corazón despidado Corazón despidado Corazón despidado Corazón despidado No sabe, no sabe 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 Corazón despidado Corazón despidado Corazón despidado Corazón despidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!